¡Ey! 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 Tengo sombra que la pala Tengo que ser puro tenerte Tengo que ser puro tenerte Tengo que ser puro tenerte Quiero escapar y despertar Si también lo siento Quiero desviar Me busca desviar Quiero desviar Quiero desviar En mi ser En mi ser Quiero desviar Quiero desviar Un día que va ¡Es un grito! Quiero desviar Quiero desviar ¿Cómo dice? 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 ¿Cómo dice?